Palacio Miraflores, el presidente de la conferencia episcopal dice que si no se cumple con lo que dice la constitución el próximo jueves, esto es inaceptable. Y a la misma vez están viajando varios presidentes de Latinoamérica para apoyar a Hugo Chávez. Para el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro, Venezuela tendrá un proceso de continuidad en el gobierno. Usted es nuestro presidente, usted es nuestro comandante en jefe y cuídense que lo queremos por muchos años aquí al frente de la patria. El presidente todo parece indicar no se presentará a jurar el próximo jueves. Y nosotros lo que hemos planteado es que el 10 de enero no será el escenario que ellos quieren de un vacío de poder, de una situación que genere lo que ellos adorarían que es un golpe de Estado. Ahorita lo que hay que hacer en Venezuela es realmente crear un frente de resistencia que pueda realmente enfrentar con contundencia las pretensiones del chavismo de mantenerse en el poder violando la constitución nacional. Y desde ahora el gobierno ha citado una concentración frente al Palacio Miraflores el próximo jueves en apoyo al mandatario venezolano. Toda Venezuela se ha venido acá para Caracas, frente al Palacio de Miraflores. Pueblo apoyando a nuestro presidente, el pueblo apoyando al comandante Chávez. Pero la oposición también dirá presente, protestando entre otras cosas, la negativa de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, a jurar. Es que se montó todo un gran show de televisión solo para mostrar algo que no existe, que es una unidad supuesta dentro del PSUV. ¿Por qué piensas que se está negando Cabello a jurar como presidente de la Asamblea, lo cual le correspondería entonces ocupar temporalmente la presidencia? Porque aunque ellos digan que son hermanos y que ellos son hijos de Chávez y que ellos forman parte de la revolución, no cabe la menor duda que hay un enfrentamiento entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Y de Cabello asumir la presidencia de la República de manera temporal, tendría que convocar elecciones. El candidato sería Nicolás Maduro. Y una vez que Nicolás Maduro tome el poder, entonces todas las fichas de Diosdado Cabello estarían amenazadas. Y obviamente él perdería mucho peso político dentro de la revolución socialista. Entonces, por ese sentido, como está ahorita, mantienen el poder 50 y 50. 50% de Diosdado Cabello y 50% de Nicolás Maduro. Así están las cosas en Venezuela. No parece que va a haber cambios en esta situación hasta el próximo jueves, que de acuerdo con el gobierno de Hugo Chávez será un día normal. Hoy, por cierto, no se ha sabido absolutamente nada sobre el estado de salud del mandatario venezolano, que de acuerdo con Nicolás Maduro envió un mensaje a los niños, que hoy también empezaron la escuela en Venezuela, diciéndoles que les enviaba un beso y un gran abrazo. Eso es todo. Continúe con Telemundo 51.